¡Vamos, merenguea, pues! Carlos Quinto, Adalberto Fabra y en Becerril Quinto Rojas Y es que se encuentre con Meche que me le diga Que yo vivo llorando por sus recuerdos Y es que se encuentre con Meche que me le diga Que yo vivo llorando por sus recuerdos Y díganmele a Meche que la ando buscando Que a mi me tristeza me dejó llorando Me encuentro en Guayamado, pagas tú por el mundo Y este dolor profundo de mí se ha retirado Y este dolor profundo de mí se ha retirado Oye Mercedes, morenita, naciste para mí, muchachita Oye Mercedes, morenita, naciste para mí, muchachita Díganmele a Meche que la ando buscando Que a mi me entristece, me dejó llorando Que a mi me entristece, me dejó llorando Oye Monaguillo, tinier y el Quilobo en las aguas de Ibirico Vamos a parranear Gerardo Ramos, Rodolfo Peláez y Manuel Ramos La Viña, en Urumita Oh que va llenando Nani, que aquí es donde se ve Saúl y Jorge Celis, mis alcaldes Guancho Díaz y Rodrigo Baza Puro Pollo G24, apuesten, apuesten Compadre José Medina, en Monguí Y Libato Cruz, en Gamarra Raúl Matiz, mi hermano Vivo sufriendo una pena y atormentado Tengo una pena moral que me enloquece Y díganmele a Meche que la ando buscando Que a mi me entristece, que no esté a mi lado Me encuentro en Guayabado, pagas tú por el mundo Y este dolor profundo, de mi se ha retirado Y este dolor profundo, de mi se ha retirado Oye Mercedes, Morenita Tú haciste para mí, muchachita Oye Mercedes, Morenita Tú haciste para mí, muchachita Díganmele a Meche que la ando buscando Que a mi me entristece, me dejo llorando Que a mi me entristece, me dejo llorando Victoria Cárdenas y Alessandra en Maracaibo Maracaibo, Maracaibo Doctor Ronald Calderón, fiscal Y Ernesto Orozco, presente y futuro del Valle Para Génesis, Azariz Polanco y Luis Ureche Adiós